¡Alego! En todos los bailes no pueden faltar Amigo mío que les voy a cantar Todas las chicas han de enloquecidad Hacen tornado con su modo de bailar Muchachas lindas no quieren bailar Por esperar a Sergio el Bailador Pues tiene gracia pa' poberla con sabor Ellas le gustan como la voz del chico ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Llegó, llegó! ¡Oh, Sergio el Bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Allá lo jamado está Nicolás! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Bailar jalado le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Nunca resumido! ¡Es un buen amigo! ¡Dice que en los bailes boteas de vino! ¡Es que bailador! ¡Es que en el corazón! ¡Es enamorado! ¡Pero de a montón! ¡Ja, ja! ¡Nunca resumido! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Amigo mío, ¿qué les voy a platicar? Todas las chicas han enloquecidas, han destornado con su juego de bailar. Muchachas lindas no quieren bailar, por esperar a Sergio el Bailador. Pues de negra sepa, móvela con sabor, de as negro está como la mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador. Llegó, llegó Sergio el Bailador. Ya llegó Sergio el Bailador. Allá no ha bajado esa ninguna. Ya llegó Sergio el Bailador. Bailar jalado le gusta más. Ya llegó Sergio el Bailador. Nunca te he subido, es un buen amigo. Y me echan los bailes, porque ya se vino. Este bailador tiene corazón. Este enamorado, pero te amo vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! We'd like to say Happy Birthday to Larkin! el app fue el frío feliz de haberlo no hay algo que pasa no hay algo que pasa Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamabas de malentín y fue escurriado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de miedo Cuando por su mala suerte cayó Vanecí, el mando y el gobierno El capitán le preguntan, ¿cuál es la gente que mata? Son ochocientos soldados que tienen ciciada la tierra de Orlando El coronel le decían, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que traímos la sierra, María no te guía El capitán le pregunta, ¿cuál es la gente que mata? Son ochocientos soldados que tienen ciciada la sierra de Orlando El coronel le decían, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que traímos la sierra, María no te guía Valentín como era hombre, de nada deseo no me hacía Yo soy de los meros hombres, los que han inventado la revolución El coronel le decían, yo le concedo el indulto Pero me vas a decir, cual es el jugado, la causa que justo Antes de llegar al cedro, Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Buena, buena palomita, para tenerse por ti Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Mi peronía es Esther Mi peronía es super important ¿Por qué a Vean? ¡Ese es Raúl! La pestaña es ¡Gracias!